Voy a hacer una gran fiesta BandaFest Viernes 21 de Octubre Salón Troficana presenta BandaFest Por primera vez una noche de pura banda Banda, la única de Jerez A celebrar mis cumpleaños Que venga toda mi gente Banda, la única de Jerez Lo único que les tendremos Son puros ochos y diez Banda, la encantadora Calenbe Mata muy temprana edad Banda, la encantadora Una noche que pasé Banda Caliente Banda, el recuerdo Banda, vino y mujeres La vida voy a gozar Banda el rey Y banda la principal Como padrino del evento Francisco Javier Muñoz Los primeros doscientos boletos de preventa Solamente veinte dólares Boletos en lugares de costumbre Dieciocho para entrar Veintiuno para consumir Informes y reservaciones Dos sesenta Cuatro cuarenta Cero cero cincuenta y nueve Evento presentado por Muñoz Promotion Y J.R. Promotions BandaFest Salón Tropicana Prod perspectiva Viva el튼 Renque LW Mach rig Esquilio Encontinufen Encontinuais LW Oh LW Inverbis